Reconocer el trabajo de hombres y mujeres que dedican parte importante de su tiempo y por qué no decirlo, de sus vidas, a trabajar por el bienestar de su comunidad, agradeciendo el esfuerzo, sacrificio y la convicción que colocan a diario por sus vecinos y ciudadanía, fue el motivo por el cual el alcalde William Arevalo y el Consejo Municipal quisieron homenajear a nuestros dirigentes sociales, vecinales y comunitarios en ceremonia efectuada en la Municipalidad de Santa Cruz. Ellos son el motor de nuestra comuna, nuestros dirigentes son sin duda el puente más simbólico del municipio con la comunidad. Gracias a nuestros dirigentes, personalmente yo como asistente social, me entero de los casos que atañen a la comunidad, a las personas, ellos son quienes más conocen a su misma población, a sus vecinos, por lo tanto para mí la labor de ellos es crucial dentro de nuestro municipio y nos permite operar de manera precisa. En la actividad recalcó la labor y las gestiones que realizan día a día los líderes vecinales de la comuna y cómo la municipalidad y sus funcionarios están dispuestos a contribuir para que puedan cumplir sus objetivos. Y en este caso quiero felicitar a Willy Arevalo Cornejo y a su Consejo Municipal por celebrar a sus dirigentes. No hay municipios, no hay diputaciones, no hay país sin el tejido social que hacen en la base los dirigentes sociales. Ellos nos entregan las armas para nosotros poder trabajar en el Consejo, nos ponen al tanto de lo que está pasando y merecen todo el respeto nuestro. Saludar a todos los dirigentes de nuestra comuna de Santa Cruz y especialmente de los sectores que es gran trabajo que hoy día hacen ellos en este día a día. Gracias a ellos se mueven las juntas de vecinos, los clubes de ancianos, los de clubes deportivos, el folclor, todo. Y además lo más importante es que el dirigente nos lleva en una acción social. Cada uno de ustedes, dirigentes sociales, que trabajan con las distintas comunidades, permiten que nuestro Santa Cruz se engrandezca. Por eso hoy día feliz por los que están acá, por los que no vinieron, por los que ya no están, de acompañarlos y estar en esta hermosa ceremonia compartiendo con ustedes. El servidor público innato es el dirigente social, quien no recibe ninguna remuneración a cambio, solo ellos entregan su tiempo a cambio de ver que su comunidad avance. Primero ellos conocen la realidad de su organización, conocen los barrios, conocen su gente, conocen la familia y por tanto ellos saben cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen sus organizaciones. En la oportunidad se les entregó a cada uno de los dirigentes un reconocimiento como una forma de reconocer el compromiso y dedicación que despliegan en cada acción que realizan para mejorar la vida de sus comunidades y vecinos, donde se demuestran que ellos son unos verdaderos servidores públicos. Para nosotros, nuestro agradecimiento, nuestras felicitaciones, porque sin la información que ellos nos dan, no podríamos estar generando a lo mejor muchos proyectos y darnos por entendido de situaciones puntuales que están realizándose en la comuna. El dirigente social no solamente ve temas de infraestructura, muchas veces él sabe información de primera línea y donde nosotros nos permite hacer un filtro con respecto a poder llegar, como siempre yo digo, a la gente que más necesita y no a los que más piden. Ellos tienen la herramienta que nosotros necesitamos para poder hacer ese filtro y de esa forma poder contribuir con esa información al progreso de Santa Cruz. En tanto, los dirigentes agradecieron esta celebración y el compromiso de las autoridades comunales que les ha permitido sacar adelante cada comunidad. Hoy día es una celebración muy importante. Hay que recordar en la época del presidente Efraín Montalva que se dictó la primera ley de junta de vecinos un 7 de agosto de 1968 cuando empezó la promoción popular. Los más antiguos sabemos de eso y nos recordamos de aquellos tiempos. Yo les voy a enviar ahora un saludo, les voy a indicar acá un saludo muy afectuoso porque sé el trabajo que hacen, sé todas las molestias que a veces les causan sus vecinos, son incomprendidos, son poco considerados, hay una serie de factores, pero así todo uno tiene que tener la vocación de servicio. Agradecer a la municipalidad por el gesto que tiene de hacer esta celebración para estas personas que en su comunidad tienen un poquito de liderazgo y traen las inquietudes del sector hacia el municipio. Estupendamente buena porque así los reunimos todos los de los sectores para conocerlos también es importante. Aquí nos tratan muy bien y nos quieren mucho y realmente lo pasamos bien. Es importante para nosotros y es muy agradable venir aquí, conocernos y hablar con el resto de las dirigentes. Agradecer al municipio por todo el apoyo que nos brindan porque sin ese apoyo nosotros no podríamos, digamos, apalear las distintas necesidades que se generan en cada uno de los sectores. La administración que tenemos hoy en día ha hecho cambios radicales en el cual estamos muy contentos porque se han podido hacer muchas cosas, grandes avances en cada uno de los sectores. Los reunimos más, los juntamos más, gracias al alcalde ahora estamos más cercanos con él. Entonces, no sé, sale todo bien y contento porque sigue a él y uno tiene más llegado, o sea, uno llega a Ander y no sé, pues se recibe bien y contento por esto porque poco acostumbrados estamos a esto nosotros. A celebrar los días, el papá como corresponde, las mamás también, así que todo bien, contento y que siga adelante nomás, pues sigamos todos juntos. En este día de más, los dirigentes junto a las autoridades comunales pudieron disfrutar de una grata cena finalizando con un entretenido baile con orquesta en vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!